La edición número 4 del Festival al Sagrado Maíz se celebró a lo grande en Alegría Usulután. Durante la actividad se elaboraron platillos típicos a base del grano, como riguas, tamales, elotes locos, el atol de elote y las infaltables pupusas. Según transcurrían las horas, el número de asistentes se incrementaba, y es que aparte de disfrutar de esas delicias, formaron parte del acto de levantada de la Virgen como muestra de agradecimiento a la Madre Tierra por las cosechas de este año. Se le da gracia en este momento, aunque no ha sido tan, pero siempre Dios provee. Se le da gracia por las cosechas, por todos los frutos que nos da de la Madre Tierra. Con el objetivo de recaudar fondos para los gastos de la parroquia San Pedro Apóstol del municipio de Alegría, se celebró por cuarto año consecutivo el Festival al Sagrado Maíz. Aquí estamos participando en el festival, preparando los elotes, los elotes locos y tortitas de elote. Pues gracias a Dios que está lleno. Sí, gracias a Dios, bastante, está lleno, los ha visitado bastante. Mire, las riguas se dan a tres por el dólar con quesito, y las pupusas se dan a tres por el dólar y se les sirve curtido, ¿verdad? Y la salsita. Sí. Sí, los elotes ya asaditos pues se dan a dos coras, según uno compra el elote. A pesar que la producción del grano ha sido poca, en el municipio de Alegría dan gracias a Dios por la cosecha obtenida durante este año. Desde Televisión Santiago, Canal 99, informó para Telenoticias 21, Juan Carlos Chavarría.